Bueno, estamos acá yendo al Albert Hall que es el museo y que se yo, y que lo hicieron para el rey de Inglaterra, que se yo y estamos en este parquecito que es muy peculiar. Y pensando, ¿qué son esos agujeritos? ¿Qué son esos agujeritos que hay en el piso? Un millón. Millón millones de agujeros son todo nido de ratas toda rata, rata, rata y la gente acá trocando, dando, así, charlando mirá toda rata no sé si se verá bien con la camarita pero... Es un parque es un parque, o sea gente tomando sol ahí en el plenador del día uy, mirá, se pelean ay, boludo, salí de ahí, que me te va a salir uno que va a morir a ver la verdad increíble mirá, 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 mirá acá Alta Colonia uy, la concha de tu madre salió uno más ustedes un parque y pero no la concha de tu madre Gracias por ver el video